Un recuerdo desde el África Un sueño con Oliver Poulver Y ella que siempre se va Una foto de los Rolling Stones Mi vieja nunca los escucho Y no me puse a llorar Los días en cualquier lugar Perdido en una inmensa ciudad En una rueda mágica Y él, el ángel de la soledad Protege el hada y cura este mal Él no me abandonará Nuestra vida es un lecho de cristal Y esta vida está hecha de cristal Nuestra vida es un lecho de cristal Un lecho de cristal para los dos Yo extraño esa fascinación Un postre y una Gibson Les Paul Que nunca voy a olvidar Recuerdo un día como hoy Me fui de casa Y no volví nunca más Nuestra vida es un lecho de cristal Y esta vida está hecha de cristal Nuestra vida es un lecho de cristal Un lecho de cristal para los dos Podrías hacerlo así Pero si supieras que yo sin ti Ya no podría más vivir Todos ya nos fuimos de aquí Todos ya nos fuimos de casa Todo lo que pude sentir Todo está sellado en mi alma Para tocar, tocar ¡Vamos! ¡Vamos! Un recuerdo